Sí, claro, eres una de esas de... ¡No danes a los animales, moquitos! No, no es eso, es que, verá... Lo siento, pero se lo han buscado. ¿Cómo quieras? Pues muy bien. Aurelio López, el que tiene cara de ratón y cerebro de mosquito. ¿Quiere saber cuándo puede cobrar? No, no me oye, tengo la mano en el auricular. ¿Qué le digo? Está huyendo. Bien, le diré que no está aquí. ¿Qué está ese de contabilidad? ¿Cómo se llama? ¿Qué hago? ¿Le hago un gesto? ¿Le digo algo? ¿O qué hago? Vaya por Dios, ahí está ese de ventas. No he hablado nunca con él, pero le he visto por aquí. ¿Y ahora qué? ¿Pasó de largo como si no le conociera o le saludo de alguna forma? Le puedo decir simplemente hola, pero si no me contesta, menudo ridículo. Al pasar junto a él le sonreiré. No, no, será mejor que no lo haga. Puede pensar que soy gay. ¿Le doy la mano? Mejor no. Vengo del servicio, me he lavado las manos y están mojadas. Podría pensar que me las he mojado meando. Le hablaré yo primero, le diré... Hola, ¿cómo estás? Quisiera estar muerto o borracho. Es más fácil hablar con desconocidos cuando se está borracho. ¿Pero qué hace uno cuando está sobrio y fresco como una lechuga? Le miraré a los ojos y le saludaré con la cabeza. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estás? Le miro a los ojos y le saludo con la cabeza. Se lo digo, se lo digo. Vamos ahora, señorita. ¡Suscríbete al canal!